Bueno chicos, ¿qué tal estáis? Otra vez aquí en el canal de YouTube con el maestro Alfredo Martín de Ruedas, que es kinesiólogo holístico, y hoy vamos a hacer un vídeo en el cual nos va a mostrar artefactos, aparatos increíbles de sanación que él tiene en su propia casa, estamos en su hogar, en su casa, y ha sido tan amable de recibirme para hacer una explicación somera sobre los aparatos que tiene de curación y de sanación. Alfredo, cuando tú quieras. Buenos días, yo doy las gracias a Carlos de momento por permitirme pasar esta información para que os sirva a algunos, por lo menos para tener puntos de referencia sobre cosas que existen y si las conoce, perfecto, y si no las conoce, pues bueno, pues que sepa que están ahí para ayudarnos. Sí, sí, que sepamos que existen, eso es. Bueno, la cuestión, voy a ir un poco saltando de un sitio a otro. Sí, nos vamos moviendo, sí. Os enseñaré la mayoría de las que tengo. Muy bien. Y bueno, pues cada uno luego que decida. Que decida. Exactamente, muy bien. Bueno, lo primero que os voy a enseñar es esto que llevo colgado siempre. Esto se llama CMO, oscilador magnético de compensación, que lo que hace esto es una regulación a nivel biológico, en plan compensación, para que las ondas electromagnéticas, incluidas las de 5G, no nos afecten. Si una persona es electrosensible, le afectará de todas formas, pero le afectará muchísimo menos. Para los que sean electrosensibles, yo creo que es una cosa que es indispensable. Esto, esto, es lo mismo que esto, CMO, este es para el móvil, este es el que llaman personal o traveler, porque lo llevas pegado al cuerpo, esto cubre más o menos 3 metros de diámetro. 3 metros de diámetro. Sí, luego también hay otro parecido, bueno, no lo voy a enseñar, lo tengo para el móvil. Luego hay otro, este es el CMO, que este es para tenerlo en casa o en la oficina o donde cada uno quiera. Sí. No tienes que llevarlo colgado, esto cubre un espacio aproximado, cuando es regular, de unos 75 metros cuadrados. Entonces, en casa, pues vale para todo. Toda la casa, toda la casa, sí. Vamos a ver, más cosas. Además, esto es un péndulo especial, esto va relacionado con un tema de conexión con energía de la fuente y co-creación energética. Lleva, no sé si se aprecian, unos dibujitos, ¿vale? Entonces, esto sirve como péndulo, pero aparte transmite energía. Transmite energía. Transmite energía. Esto va relacionado con esto, que es el conector astral personal también. Luego enseñaré que tengo en la habitación el conector astral grande, que cubre también, como pasa con la superficie, esto lo que hace es subir las unidades bovis, que son, por decirlo de alguna manera, la energía que tiene el cuerpo. Ya. Bastante interesante. Son cosas que yo, con la capacidad que tengo como quinesiólogo, otras especialidades que tengo, y el tema, sobre todo, más importante, lo del tema de medición energética china con física cuántica, me permite testar cualquier cosa relacionada con salud, ¿vale? Esto se llama Emo, y es otra cosa también. Esto todavía no he tenido mucho tiempo, lo he comprado hace poco, testándolo, porque es lo que llaman conexión cielo-tierra. Conexión cielo-tierra. Entonces, más cosas que os voy a enseñar, esto me imagino que lo conocerá todo el mundo, esto es muy antiguo, esto es el Orgonite. Orgonite. ¿Vale? Sí. Entonces, tiene unos dibujitos que son muy interesantes, y hasta la forma geométrica de los dibujos sirve para mejorar la salud. Esto, bueno, lo llevaré, lo llevaré para ponerlo, para que veáis cómo acopla con el conector astral que tengo en la habitación. Sí. ¿Qué más cosas tenemos por aquí? Bueno, esto que no se ve mucho, esto son figuras relacionadas con el tema de la geometría sagrada. Entonces, bueno, son cosas también interesantes, interesantes, eso es un curso que hice, no soy especialista en eso. Sí. Voy a, bueno, esto me imagino, me imagino que la mayoría de la gente lo conocerá. Como el cuenco tibetano. Este es el cuenco tibetano. Sí. Esto simplemente para que veáis el sonido que tiene, todo esto eleva, perdón, eleva la vibración. Es muy interesante. ¿Vale? Aquí, no sé si se ve bien. Sí. Esto es una vitrina que tengo, de capricho. Sí. Aquí, por ejemplo, esto es la campana tibetana. No sé si se apreciará el sonido, todas estas cosas son muy, muy buenas. La vibración, ¿no? La vibración para la salud. Esto es el molinillo tibetano, otra cosa también. Y esto es casi sonido. ¿Qué función tiene? Todo esto es para lo mismo, para el tema de energías. Entonces yo, cada vez que veo una cosa la testo, si es buena, pues la compro. Claro. Y si no es buena, pues... Ya, comprendo. Esto, por ejemplo, esto no lo conoce casi nadie, lo compré en una feria. Esto es una especie de báculo de poder. No sé utilizarlo, lo he utilizado con mucha cautela porque no he conseguido saber por lo menos la teoría de su función. Sí. Tiene como una piedra preciosa en el centro. Lleva las piedras que van relacionadas con los chakras, los arcángeles... ¿San Gabriel, puede ser? Sí, sí, son todos. Todos. Guerrero Miguel, Salud Rafael, Amor Gabriel y Uriel. Uriel. Entonces, esto, según me han dicho, tiene mucho poder. Pero yo ya digo que no sé usarlo bien y lo he usado en muy pocas ocasiones. Sí. Esto yo le llamo varita de poder. Varita de poder, sí. Luego lo colocaré para que no se me caiga. A ver, ¿qué más tenemos para que, Alfredo? Aquí hay otro cuenco pequeño. Sí. Esto es otro orgonite con la figura de Lohm. Ajá. Aquí hay cosas también, péndulos de distintos tipos. Sí. Cada uno tiene una misión. Este, por ejemplo, es el que llaman de testigo. Que cuando se abre, se puede meter dentro algo, cabello de una persona o algo de eso. Sí. Yo esto no lo suelo utilizar mucho. Simplemente me pareció curioso e interesante. Y como me gusta tener de todas las cosas así. Estos son también con muchos cuarzos, muchas cositas. Son también péndulos. Sí. Esto más que nada es porque me gustan. Sí. Porque hay de muchos... Coleccionismo, ¿no? De muchos tipos. Sí. Entonces, el más potente es el que os he enseñado antes. Sí. Que va relacionado con el tema de conectores astrales. Y no sé, pues aquí están las figuras de Reiki en piedras talladas. Un cuarzo que lleva una luz dentro. Eso es el yin y el yang, ¿no? También, ¿no? Sí, el yin y el yang también. Sí. Son cosas normalmente todas muy energéticas. Sí. El trisker, la figurita esa de abajo. Ajá. Y luego aquí, bueno, no voy a dar la luz porque no se va a ver. Sí. Ahí hay otra lámpara de sal. Aquí arriba, ¿no? Sí. Estas tres. Y esto, igual que otras cosas que he enseñado. Sí. Es la flor de la vida, emplomada. Lleva incrustaciones. Ajá. También, todo esto, aunque parezca mentira, suele dar energía. Es como, no sé si se ve ahí, es que esto pesa mucho. Bueno, esto no, esto es simplemente una bolsa. Eso es mármol, ¿no? Esto es un material, yo no me acuerdo lo que era. Yo lo compré porque era muy bonito. Ajá. Está refinado. Y esto lo que quería enseñar era esto. Que es una pirámide. Ajá. Ahí cada uno lo utiliza para lo que quiera. O sea, como los símbolos del reiki son efectivos. Sí. Ahí hay una foto que puso mi pareja de una persona a la que quería ayudar y proteger. Ajá. Bueno, vamos a ir viendo. Seguimos circulando. Esto, esto es una chorradita. Esto es para dar masaje, simplemente. Ajá. Para cualquier parte del cuerpo. O sea, las piedras, yo no soy especialista en esto tampoco. Ajá. Cada una tiene su función. Sí. Entonces, bueno, pues yo lo que hago normalmente es, de las cosas que tengo, voy testando. Y lo que me hace falta en cada momento lo utilizo. Claro. Yo por aquí creo que no hay así más. Bueno. Vamos al dormitorio, entonces. Bueno, aquí. Vamos a esto. Sí. Esto es otro aparatito muy majo. Sí. Que por un lado no se va a ver por la luz. Cuando esto está en rojo. Sí. Lo que hace es ozonizar, pero a nivel doméstico. No hay que tener precaución de tenerlo un poquito para desinfectar. O sea, lo puedes tener todo el día. Ajá. No sé si se aprecia. Al cambiarlo ahora está en azul. Ajá. Y lo que hace es ionizar. Iones negativos que son importantísimos ahora mismo con el tema de las ondas. Ajá. Entonces, vamos a ver. Vamos a pasar a ver las cositas. Muy bien. Esta máquina es un ionizador de fotón. Ajá. Muy interesante. Cuéntanos un poquito. Sí. Permite poner el grado de pH que quieres. Entonces, normalmente cuando una célula pierde su función y se convierte en tumoral, si el pH del organismo está ácido, lo que permite es que se desarrollen mucho y, bueno, pues en muchos casos, sí, eso es lo que antecede al cáncer. Claro. Entonces, cuando tú metes agua con pH alcalino, lo que hace es compensar eso para que las células no se puedan desarrollar las tumorales. Ajá. Con lo cual, solo por eso, yo creo que ya es bastante interesante. Muy bien. Entonces, esto, para que se vea cómo funciona. Sí. A ver, haz una muestra. Esta es una botella, se llama Triskel, es una botella con un tratamiento especial, el vidrio, para mejorar la calidad del agua. Esto, lo pongo aquí, sale en el 8, que es como lo tengo yo habitualmente, el pH 8. Se puede poner en 7 o se puede subir más dependiendo de lo que necesitemos. Esto es una botella de cobre. De cobre, sí. De cobre, normalmente, porque hay gente que sabe que cuando tú metes un alimento, agua o comida o lo que sea, en determinados tipos de materiales, si es aluminio lo que hace es perjudicar, por ejemplo. El aluminio perjudica. El aluminio perjudica y bastante, a pesar de que todavía sigo viendo cosas en televisión donde hay restaurantes donde usan perola, cacerola grande de aluminio. Y eso es malo para la salud. Eso es malo porque es uno de los que se llama metales pesados y todo lo que vaya dejando de residuos dentro del cuerpo, entre otras cosas, sirve como receptor para las ondas electromagnéticas. El 4, 5, 6G, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, esto mejora a nivel de salud. Mejor que esto todavía es la plata, pero ya es mucho más cara, y el oro. El oro. Es una vasija de oro de esas, madre. Exactamente. Entonces, eso no solo permite los jeques árabes. Luego, esto es un imán también para beneficio y llevar la flor de la vida también. Entonces, bueno, pues también es bastante interesante. Aquí tengo otra cosa también, también para mejorar. Esto actúa en unos 2 metros. Lo he comprado también hace poco, como el que he comentado antes, el que llevo colgado. Este vale para muchas cosas y esto va relacionado con una cosa que me parece, no me acuerdo cómo se llama el japonés, que lo descubrió. Metiendo agua en el congelador, parece increíble, pero si tú en la botella pones palabras agradables, de verdad, el agua cristaliza de una manera bonita. Eso es verdad. Si tú pones palabras desagradables de cualquier tipo, se ve unos dibujos que forman que no tienen nada que ver. Cierto, es verdad. Eso lo vi en televisión, sí. Yo he hecho con los orgonites, que además incluso tengo muchos porque era su día medio por comprar. Sí. Hice la prueba, meter un orgonite al lado de un vaso con agua en el congelador y si pongo el orgonite se ve también un dibujo en la figura que forma congelarse. Bonito. Si no pongo el orgonite se ve una cosa normal. Entonces está demostrado, vamos, para mí funciona. Está muy claro. A ver, no sé, aquí también hay otra para el que no conozca. Ahora, esta botella, voy a quitarle la funda para que se vea, esta es la flasca, también testada por mí, esto lo compré varias y también pasa lo mismo, mejora la calidad del agua. Siempre es importante tener agua, aunque metas aquí, en cualquier aparato de estos, que sea de buena calidad, a no ser que tengas un filtro. Ahora os enseñaré otro filtro que tengo en otro sitio, que lo tengo porque tengo unas cosas para que no les dé la luz. Entonces esto ya, de aquí nos vamos. Muy bien. Bueno, aquí hay, se ve una, no sé si lo tengo conectado, creo que no está conectado. Bueno, es también la flor de la vida, eso también es un cuadro, también os puedo garantizar que da energía negativa. Luego aquí está el Shokurei, que es de Reiki, esto es el Ohm también. Aquí tengo por muchos sitios. Eso no perjudica y beneficia. Y todo esto evita la energía negativa, ¿no? Eso todo influye para tener mejores vibraciones a todo nivel. Yo, por ejemplo, ahí tengo un Orgonite también, que va a la puerta, están colocados estratégicamente para el tema de las energías, mejorarlas. Pero ahí también hay cositas colgadas. Esto es simplemente a nivel de vibración también, se utiliza moviéndolo. Qué bonito. Y cada uno tiene que comprar el que más le guste el sonido que tiene, porque cada uno hay varios tipos. Y esto, pues, hombre. Esto hace algo, pero no es por lo que haga. Esto lo tengo más bien como adorno. Pero vamos, la mayoría de las cosas no suelen ser neutras. O favorecen o perjudican. En mayor o en menor medida. Entonces, si tienen muchas, que favorezcan, pues, bueno, por muchas cosas que nos quieran meter, que nos quieran hacer respirar, beber, comer. Pues, bueno, creo que contra más protegidos estemos, mejor. Cuanto más mejor. Fenomenal. Bueno. Esto, si quieres, aunque es el baño. Pero, aquí tengo unas cuantas cosas. Esta jarra. Sí. Esta jarra que se la he comprado a mi gran amigo Carlos Ederra. Es el que tiene la patente, vamos, la patente, la exclusiva a nivel nacional del CM o del oscilador magnético de compensación. Esto, es que lo tengo aquí simplemente. Esto son como complementos. Sí. Esto es kefir. Para el que lo conozca. Kefir, sí. Y luego aquí tengo, que no lo voy a sacar, bueno, lo asomo así un poquito. Esto es kombucha. Kombucha. Sí. Entonces, no sé, para el que lo conozca, esto es muy bueno tomarlo para el tema de la... Sí, el otro día lo tomé yo, que me lo diste. Vale, el estómago. El kefir tiene un sabor un poco entre agrio y ácido. La kombucha, para mí, está muy buena. Además, se le pueden meter arándanos o dátiles o hierbas. Además, tiene un sabor que puedes tú modificar y el efecto es buenísimo para todo el tema del aparato digestivo. Muy, muy bueno. Y encima, si te lo haces tú, te sale baratísimo. Aquí, pues a ver qué más cosas tengo. Bueno, a ver, llegamos a la habitación. Alfredo, que es un museo. Este es un vector astral, que yo lo tengo aquí colgado. El vector astral. Es potentísimo, como veis, pues es mucho más grande que el que llevo colgado. Esto, cuando esta corona también es de lo mismo, cuando tú lo pones así, aumenta muchísimo más el espacio en el cual metes las unidades bovis, que son muy interesantes. Unidades bovis. Y eso es para la energía del cuerpo. Cuando estás por debajo de 5 o 6 mil, tu salud está en peligro. Vaya. Eso es el O, es un adorno que también os puedo garantizar que también da energía. Eso también. Lo otro es un adorno. Aquí hay otra cosa. Esto simplemente es una curiosidad. Esto está hecho a mano. No sé, no recuerdo, lo compré en una feria, de qué país viene, pero lo testé. Y también da energía positiva. Esto es un adorno también. Parece una comita. Sí, de esto lo tenían de muchas formas. Tenían de muchas formas. Y yo lo testé y ese me sabía que era el que lo tengo hace muchos años. Aquí tengo esto, que es un adorno, pero es el mantra, el OM MAN NAPAN DE OM. Esto también, simplemente por decir el mantra, obtener esto, no hace falta que esté encendido, lo he puesto porque, bueno, ya que tiene la luz. Esto es piedra de sal también, pesa bastante. ¿Piedra de sal? Sí, como las lámparas de sal. Sí. Entonces, esto solamente por tenerlo puesto, ya da también energía positiva. Entonces, no sé qué más cosas se me ocurran que se me pasan desapercibidas por aquí. Yo creo que no sé, aquí no hay. No hay nada más. Yo no sé si esto en un momento determinado, si alguien quiere el contacto o información Sí, eso es importante, Alfredo. De mi amigo Carlos y al que trata con algún detalle a las personas que son pacientes míos. Entonces, bueno, pues si queréis, no sé si el teléfono mío es el 619-183-409. Si alguien me quiere hacer alguna consulta respecto, porque luego tengo más cosas, pero son más difíciles de... ¿De encontrar? No de encontrar, sino de entender. Porque esto, lo que te he comentado antes, Carlos, esto es de Gravoboy, son números. No me acuerdo cómo se llama el libro. Parece increíble, pero os puedo garantizar que funciona y os recomiendo el libro. No me acuerdo cómo se llama, los números y Gravoboy. Sí, esto es numerología, ¿no? Pero no es numerología, es que no es el estar pendiente. O sea, estos son unos números que los pones. Pueden ponerlos en la piel, como lo tengo yo aquí, plastificado. Hay incluso otros que son figuras. Sí. Entonces, esto beneficia. Beneficia. Sí, sí, además depende de la secuencia que pongas, puede valer para una cosa o otra. Entonces, yo creo que también es interesante. Es que hay tantas cosas y luego también de temas de complementos nutricionales y cosas de esas, que aunque no es lo suyo, lo que sí os recomiendo a todo el que quiera, aparte de, por supuesto, el CDS, el tema de Feolita, para sacar metales pesados del cuerpo, muy importante. Feolita. Feolita, la chlorela, hay más cosas. Sí, es un alga. Tambú, Tabasir, muy bueno también. Hay muchas cosas que ayudan. Y yo lo que os puedo garantizar es que están metiendo muchas, muchas cosas a través del aire, del agua, de la comida, para que tengamos muchos receptores en el cuerpo para el tema de las ondas. Y ya cada uno que saque sus conclusiones, ¿para qué quieren hacer eso? Sí, bueno, enfermar. Porque otras cosas no se consiguen. Enfermar, enfermar y cuando tú seas muy receptivo, meterte las instrucciones en el cuerpo o ponerte fecha de caducidad. También, ¿no? Sí, sí, sí. Eso lo tengo clarísimo. Bueno, Alfredo, pues muchísimas gracias por la exposición que has hecho de todos tus aparatos y artefactos que tienes en casa. Ha sido tan amable de recibirme en tu casa para poder enseñarme todo lo que tienes. Y nada, y darte las gracias de parte mía y de todos nuestros seguidores en YouTube. Porque, claro, toda esta información es muy importante para que la gente despierte a métodos, procedimientos de sanación, que no se tienen ni puñetera idea, porque evidentemente esto no sale en televisión, ¿no? Entonces... Esto, evidentemente, no va a salir porque las cadenas, como son de los mismos que venden en la medicina... Claro, exactamente. Tienes razón. Entonces, eso lo he hecho en algunas conferencias. Hay que tener en cuenta que los dueños de los medios de comunicación, los laboratorios, la industria alimentaria y el sistema financiero son los mismos. Exactamente. Con lo cual, lógicamente, ellos lo único que buscan es tener cuanto más beneficios mejor, que aunque ya lo tengan todo... Beneficio y control. Beneficio y control, efectivamente. Exactamente. Es como tener el poder absoluto. No sé para qué le servirá, pero bueno. Bueno, codicia, pura codicia. Sí. Bueno, pues muy bien. Hemos estado con Alfredo Martín de Ruedas, que es experto en kinesiología holística. Y bueno, como habéis visto, nos ha mostrado todo lo que tiene en casa y le damos las gracias. Muchas gracias de parte mía y de todos nuestros seguidores de YouTube. Alfredo, muchas gracias y espero un nuevo vídeo próximamente. Gracias a vosotros y que os sirva.